Hola y bienvenidos a Cocina en tu Casa Esta semana les traigo una receta bastante diferente y nueva para el canal que he realizado en la receta anteriormente, pero ha sido en el horno pues esta vez les traigo la receta del pan casero, el pan amasado pero hecho en una olla o en una sartén Vamos con los ingredientes y pues posteriormente dejo la receta Bien, en los ingredientes tenemos lo que serían 250 gramos de harina 30 gramos de aceite de girasol 15 gramos de levadura fresca o también puede ser un sobrecito en polvo diluido un poquitito en agua 150 ml de agua y una media cucharadita de sal Pues como es habitual, comenzaremos mezclando lo que serían los ingredientes secos en este caso la sal y la iremos revolviendo junto con la harina Pues el procedimiento de confección de la masa es tal cual como lo haremos para un pan amasado al horno no hay ningún tipo de diferencia en la preparación pues por lo tanto este paso podrán saltárselo y hacerlo rápidamente lo único que va a cambiar va a ser la forma de la cocción que va a ser en la sartén a tener en cuenta la sartén a muy baja temperatura en cuanto a fuego por supuesto pues ya estaremos hablando de eso más adelante en el video e incorporar un poquitito de agua en el recipiente para sacar la levadura restante que se ha quedado pegada en el fondo y pues comenzamos con la confección de la masa Tienen que tener en cuenta que son 150 ml de agua siempre que hayamos utilizado lo que sería la levadura en polvo pero en este caso como es levadura fresca y necesitaba disolverla pues he ocupado un poquito más de agua y pues como ustedes han podido ver he dejado agua en el pocillo ya que la masa ha quedado bastante bien con la cantidad de agua que tenía la levadura y con la que he agregado posteriormente que han sido prácticamente los tres cuartas partes del pocillo que ustedes ven en pantalla bien, una vez confeccionada nuestra masa vamos a dejarla reposar durante 30 minutos tiempo mínimo para que esta pueda leudar e incrementar su volumen pero antes le incorporaremos una gotita de aceite para poder dejarla, para que esta no se seque rápidamente sobrepondremos un pañito húmedo sobre la masa y la dejaremos leudar durante 30 minutos bien, pasados los 30 minutos como ustedes pueden ver nuestra masa ha incrementado su volumen ha reposado lo suficiente y pues ya podemos continuar trabajándola para ello vamos a trabajarla amasándola un poquito antes de estirarla con un uslero para poder darle la talla y la forma de pan necesaria para poder pasar a la cocción bien, antes de estirarla con la ayuda de un uslero coserse por completo y pues si la hacemos más finita la cocción irá más rápido el tamaño puede variar pueden hacerlas más anchas de lo que ustedes ven en pantalla o pueden hacerlas más pequeñas pequeños pancitos todo va a depender de su gusto pues aquí hemos ya realizado toda la masa y las he cortado pues yo la he dejado leudar aún más tiempo 12 minutos para ser exactos antes de pasar a la cocción vamos a hablar ahora de la cocción en este caso yo he ocupado una olla como ustedes pueden ver es bastante profunda pueden también utilizar una sartén y pues le he decidido realizar en una placa eléctrica para poder economizarme un poco de gas ya que prácticamente con la cantidad de panes y pues con el tamaño de la olla solamente he podido meter 3 entonces para esto necesito 20 minutos aproximadamente de cocción para 3 pancitos por lo tanto yo hubiera necesitado prácticamente una hora y 10 minutos para poder realizar la cocción completa de los 8 pancitos y pues la cocción de la placa eléctrica es una cocción que tiene es una temperatura que tiene 6 niveles varía de 1 a 6 y pues yo he comenzado en el nivel 1 que es el fuego la temperatura más suave que puede tener una placa eléctrica que va calentando y mantiene la temperatura por supuesto y pues al momento que han pasado los 5 minutos me he dado cuenta que el pan ha estado blanco pero ya ha comenzado la cocción de la masa pues he decidido aumentarla a 3 muy importante a 3 ya no se quema sino que lo va a empezar a dorar y a darle esa cocción que necesita el pan que es lentita pero segura en caso de que ocupen el fuego de producido por el gas yo les recomiendo dejarlo a fuego mínimo ya que el calor el fuego que produce el gas es una temperatura que va haciendo aumentar el calor de la olla no tanto así como la placa que esta la regula ya que el nivel 1 tiene una temperatura máxima que no se va a sobrepasar no tanto así cuando lo realizamos con fuego producido a base de gas bien ya pasados los primeros 5 minutos vamos a darlos vuelta y pues ustedes van a ver lo que les había dicho anteriormente el color sigue siendo blanco el color de la masa pero ya comenzaron a estar un poco más cosidos es aquí donde he decidido aumentar de nivel 1 a nivel 3 para poder dorarlos y pues darle la cocción segura que necesita este pan para poder realizarse en casa ustedes verán más adelante el resultado ideal y perfecto que me ha quedado en el tanto a coloración y también a cocción a continuación van a continuar a reproducirse las imágenes aceleradas para poder mostrar paso a paso como se va cociendo el pan lentamente sin que este se queme bien una vez ya he pasado los segundos 5 minutos del segundo lado una vez que los he dado vuelta pues como ustedes pueden ver ya a nivel 3 de la placa de cocción eléctrica estos han comenzado a tomar color pues a partir de ahora cada 2 o 3 minutos vamos a ir dándolos vuelta hasta que estos estén bien doraditos y pues bien cosidos al interior el tiempo exacto es aproximadamente entre 15 a 20 minutos todo va a depender de la potencia que ustedes lo hayan hecho si deciden pasar a nivel 4 en caso de que lo hagan en placa eléctrica pues estén dándolos vuelta constantemente entre 1 a 2 minutos para que estos no se les vayan a quemar bien aquí en imagen acelerada ya han pasado prácticamente 2 minutos y 30 segundos pues por lo tanto vamos a comenzar a darlos vuelta ya como ustedes verán a continuación para ver el resultado final de nuestro pan y como está perfectamente quedando bien cocido y pues ya no tienes excusa para quedarte sin pan en casa cuando la panadería ya cerró o que te quedaste sin pan y no tienes horno esta es una perfecta idea para que puedas realizar esta receta en casa y pues lo más importante realizada en una olla o en una sartén un punto importante a tener en cuenta es que la sartén tiene que ser con un fondo que no se vaya a pegar de preferencia de teflón o de cerámica para evitar que el pan se quede pegado y pues no se queme posteriormente bien ya ha pasado el tiempo total como ustedes pueden ver están bien doraditos y vamos a proceder a sacarlos de la olla y pues como ustedes pueden ver con una coloración ideal quedaron bastante crujientes bastante ricos así que vamos a pasar a lo que sería la degustación de nuestro pancito hecho en olla bien como ustedes han podido ver es una receta bastante simple muy rápida de hacer el único punto que va a ocasionar un pequeño problema va a ser el irlos dando vuelta cada cinco minutos las dos primeras veces y cada dos o tres minutos la tercera y la cuarta vez aparte de eso es bastante sencillo y bastante rápido de realizar para cuando no tienes el horno y te has quedado sin pan pues te recomiendo hacer esta receta bastante rica y muy fácil y sabrosa a realizar vamos a proceder a la degustación porque el olor que sale es tan rico que no me puedo perder nada de esto vamos a comenzar a partirlo como ustedes pueden ver un poquito crujiente y perfectamente cocido vamos a ver si se ve bien vamos a dejar esto por acá y vamos a proceder a partir la mitad mmmmm francamente recién salió de la sartén y pues bastante rico blandito crujiente se puede sentir y pues nada invitarlos a ustedes a realizar esta exquisita receta de pan casero sin horno por supuesto para que puedan ya ir compartiendo con su familia y sus seres queridos no olvides suscribirte al canal seguirme en twitter facebook e instagram así como también de activar la campanita de anotaciones que está aquí abajito del video para que youtube te avise cuando suba un nuevo video cualquier duda o consulta déjame en los comentarios para así poder yo responderte lo más rápido posible sugiéreme de nuevas recetas que te interese saber aprender o que te hayan dado algún problema para yo poder realizarlas y pues poder darte el paso a paso que necesitas nos vemos en una próxima ocasión con nuevas recetas con nuevas ideas para ti para tu cocina aquí en cocina en tu casa chau chau y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.